Como ya te había adelantado en el canal, durante la proyección de la película compilatoria número 3 de Shingeki no Kyojin, era muy posible que se publique un pequeño adelanto de la nueva temporada. Después de los créditos de la película, hubo un adelanto de 1 minuto 30 segundos. Esto no es un tráiler como tal, corresponde más al primer episodio de la tercera temporada. Según las versiones japonesas, en este adelanto aparecía Kenny Ackerman enfrentándose a Levi, sin embargo, por lo que pudimos ver, esta escena no apareció, por lo que la aparición de Kenny podría tratarse únicamente de una escena exclusiva para Japón. El adelanto que tenemos correspondería al episodio 38, y nos ubicamos después de la finalización de la segunda temporada y su episodio 37, Grito. La adaptación sigue siendo parte del capítulo 51 del manga, el final de la segunda temporada adaptó la primera mitad omitiendo ciertas páginas hasta la escena de Erwin y Levi en el hospital, y en esta ocasión se retoman las últimas tres páginas del capítulo 51, donde podemos apreciar a los miembros restantes de la Legión de Reconocimiento pertenecientes al siglo 104, exceptuando a Hanji Soe y Erwin Smith, que se encontraban en los distritos interiores. Te explicaré el contexto de lo que está ocurriendo en estos primeros minutos de la tercera temporada. Estamos poco después de que Erwin es rescatado de Rainer y Bertolt, Erwin se encuentra recuperándose después de perder el brazo, y la Legión de Reconocimiento deberá reorganizarse por un tiempo. Tanto los principales como algunos soldados más vivirán en una cabaña bajo el mando de Levi, el cual durante su plática con Erwin le menciona que quiere reorganizar un escuadrón, y es acá el contexto de Eren hablando con Jan al principio. Lo está regañando por entrar sucio a la cabaña, ya que Levi es muy estricto con las normas de limpieza, además de que Sasha sigue robándose la comida sin reparo alguno. Levi se sienta a hablar con su nuevo escuadrón solo para darse cuenta que no limpiaron adecuadamente, y aquí termina el adelanto. Sin duda es interesante, más que nada porque muchos han comentado que ven una animación más dinámica, y en parte parece ser cierto. El manejo de cámara cambiando los paneles es muy bueno, muy pocas veces pudimos ver a los personajes estáticos o sin movimiento, cosa que es agradable. WIT Studio y Production IG están trabajando muy bien en esta etapa de la serie. La verdad es que se mira muy bien el trabajo que harán. Sobre todo es importante porque mucho del desarrollo de esta temporada 3 se dará mediante los diálogos de personajes. La verdad fue muy agradable apreciar este adelanto de la tercera temporada. El trailer debe salir el próximo mes, así que pendientes. Gracias por ver el video.